maduro ganó por más de 5 millones de votos una participación de 8.6 millones de votantes y maduro gana con el 5.8 incluso un par de países se animaron a felicitarlo como el presidente ruso vladimir putin y cuba en contraste algunas celebridades alzaron la voz porque acá eran derrotismo si nosotros sabíamos que esto iba a suceder 20 de mayo bendito llegaste para quedarte con tu victoria hasta la victoria siempre venezuela maga que viva la patria gracias venezuela y a pesar de todo el pueblo sigue protestando que habrá detrás de todo esto y